¡No, no! ¡No, déjame! ¡Déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Migame en el pecho! ¡Migame en el pecho! ¡Mando bien! ¡No, no, no! Y ahí se encuentra, contacto visual contacto visual ¡Sería, porque era de loca! ¡Sería braz! ¡Tá perdura! Así, así, miren No te chora, no te chora ¡No te chora! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.